Prosperidad Social ha invertido 96.664 millones de pesos durante el actual periodo de gobierno para promover la inclusión social y productiva de la población pobre y vulnerable de Nariño. La inversión corresponde a operaciones finalizadas en ejecución entre los beneficiarios de los programas de inclusión a lugares víctimas del desplazamiento que han sido retornados o reubicados comunidades indígenas y afrocolombianos habitantes de territorios colectivos. También población rural, población de especial protección constitucional y beneficiarios de fallos judiciales. A diciembre de 2021 en todo el país tuvimos operaciones finalizadas con una inversión de 768.438 millones de pesos que beneficiaron a 103.629 hogares, 702 organizaciones productivas colectivas y 25.802 personas. Las acciones de la entidad en el departamento corresponden a seis programas, familias en su tierra.